Bienvenidos a mi canal de YouTube, Doctor London Urológico, canal destinado a la información, la comunicación y el auxilio de los pacientes y de los colegas interesados en temas urológicos. Para iniciar nuestro ciclo, vamos a tratar durante los próximos días el tema de la incontinencia urinaria severa. El tema de la incontinencia urinaria severa es de altísimo valor social, debido a que continuamente el individuo está produciendo orina, entonces esto hace que al tener pérdida de control sobre los esfínteres urinarios, el paciente continuamente esté siendo mojado por su orina, con lo que conlleva a su mal olor característico, a su aislamiento social, pero además los problemas inherentes a esta pérdida urinaria, como son las quemaduras y las infecciones urinarias. Hace más de 20 años nos dimos a la tarea de comenzar a practicar la cirugía de mitrófano, que es un procedimiento diseñado y descrito en el año 1984 por un cirujano pediatra francés, el cual le colocó su nombre mitrófano, que consistía en la utilización de un conducto que hiciera el puente entre la vejiga y el exterior. Para esto entonces el doctor mitrófano utilizó el apéndice del ciego, el apéndice secal, aquel que tan famoso es porque se inflama y se retira, él preservó la irrigación y la inalvación del apéndice, la implantó con un túnel submucoso hacia el interior de la vejiga y la exteriorizó por un estoma hacia la piel del paciente, en el ombligo o cualquier lugar cercano a la línea media, dependiendo de la longitud del apéndice. Este doctor entonces, en el año 1984, describió este procedimiento y nosotros, en los últimos 20 años, hemos tenido la oportunidad de operarnos 40 pacientes con este método, alcanzando unos índices muy elevados de recuperación de la continencia urinaria y disminución muy importante en las complicaciones secundarias de la incontinencia, como son la infección urinaria y las quemaduras y las escalas de los pacientes. A través de todo este tiempo hemos superado hombres y mujeres de todas las edades, el más joven ha sido un pequeño de 5 años y el de más edad un hombre de 76 años. Hay diversidad de pacientes en esta experiencia, casi igual número de hombres y mujeres, siendo un 45% mujeres y un 55% hombres. Estos pacientes adquieren, de una manera muy sencilla, la capacidad de realizarse el autocatendrismo o el sondaje. Este sondaje lo hemos simplificado de manera muy importante, haciendo que solamente requieran el lavado de las manos y utilización de una sonda de tipo nelatón, que es desechable, pero nosotros hemos podido comprobar que esta sonda puede utilizarse durante un periodo aproximado a un mes sin ningún problema. Esta sonda siempre debe ser lavada, lo mismo que las manos del paciente, y se puede pasar por el estoma sin necesidad de ningún lubricante diferente al agua. Los pacientes inicialmente se colocan la sonda cada hora, después cada dos horas y después de un tiempo se pueden realizarse el sondaje cada cuatro a seis horas, dependiendo de la necesidad. Los índices de recuperación de la contenencia son bastante elevados y lo mismo que la disminución de las infecciones urinarias. Entonces, de aquí adelante vamos a tener testimonios de pacientes sometidos a la cirugía, los cuales nos van a relatar sus experiencias, nos van a demostrar la facilidad con la que ellos se realizan el cateterismo y también nos van a permitir observar la simplicidad del método y así mismo nos relatarán cómo ha sido su cambio en la calidad de vida después de realizar este procedimiento. Nosotros hemos utilizado principalmente el apéndice secal porque es más sencilla la cirugía con el apéndice secal. En el 70% de los casos hemos utilizado el apéndice secal, en un 25% hemos utilizado intestino delgado, el híleo, y apenas en un 5% hemos utilizado trompa de falopio. Sin duda, el mejor elemento para realizar esta cirugía es el apéndice secal. Entonces, sin más preámbulos, quiero invitarlos a que sigan estos videos, hagan sus comentarios y participen de estas discusiones haciendo preguntas y mandándose inquietudes. Con mucho gusto, Carlos Londoño.